Hola, ahora sí. Hola, buenas. Bienvenidos todos. Vamos a hacer hoy aquí una mesa de hidrógeno. El evento no es de hidrógeno. Tenemos traído aquí a personalidades expertas del sector hidrógeno en diferentes áreas. Y bueno, yo soy Marco Ruperes, soy consultor de tecnologías de hidrógeno y voy a moderar un poco a los expertos de la sala. Que tenemos a la derecha a Emilio Nieto, que es el director del Centro Nacional del Hidrógeno. Es químico y doctor en químicas. Bienvenido. Íñigo Ortega, que es de Tecnalia, de la sección de hidrógeno de Tecnalia, dentro del Centro de Investigación Tecnalia, que es muy grande y tiene una sección entera de hidrógeno y es uno de los responsables. Es ingeniero químico y doctor en química. Raúl Marqués, a mi izquierda. Raúl Marqués, a mi izquierda, que es uno de los responsables de hidrógeno dentro de Grupo Alonso y específicamente Diversia. Grupo Alonso es uno de los grupos logísticos más grandes de España, con muchos camiones, mucha logística y diversidad dentro de Grupo Alonso. Es una empresa energética dentro del grupo y fotovoltaica, que es la que lleva la parte de hidrógeno. Y a la izquierda del todo, Alejandro Blanco, que es el responsable comercial de Hiperbaric, que es, si no me equivoco, la única empresa hoy en día que vende o la más en boga de compresores de hidrógeno y sistemas de compresión de hidrógeno, que vienen del sector alimentario, por las tecnologías más médicas que luego sí que nos explicas, unas tecnologías de compresión para, digamos, matar bacterias o higienizar la comida, que ahora están aplicando su experiencia de hidrógeno. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos poco tiempo. La mesa redonda es bastante apretada. Tenemos solo 25 minutos y hay cuatro personas. Entonces, vamos a empezar con una primera pregunta, un poco más genérica, un poco para contextualizar y para ver la opinión. Y quería introducirla como, bueno, el hidrógeno ahora mismo es un sector con mucha expectativa, es un sector en el que hay números muy grandilocuentes, en el que hay España se posiciona como una potencia o por diferentes factores. Y yo, bueno, yo soy particular de que la expectativa siempre es muy complicado cumplirla y me gustaría que cada uno en dos minutos me respondáis. ¿Cómo veis que esa expectativa se va a cumplir o no? ¿Cómo veis el hidrógeno en cinco años? Y dentro de eso, ¿qué creéis, qué posición va a optar España? ¿Y qué sectores veis como más relevantes en el futuro dentro de la amalgama de sectores que abarca el hidrógeno? Y Emilio, si quieres empezar. ¿Piezo yo? Vale, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero, bueno, darle la enhorabuena al Grupo Alaba y agradecer que nos haya invitado. La verdad es que 50 años es un lujo el poder compartirlo. Bueno, la pregunta, a ver, yo voy a ser políticamente incorrecto, ya me conoces. Haces bien. Y sabes que es así. Yo creo que no hay nadie en la sala que sea de la Administración, con lo cual puedo decir un poco mi opinión. Yo creo que vamos a tener bastante complicado cumplir los objetivos. Yo creo que al final son objetivos muy retadores. Hemos empezado avanzando, hemos empezado con las noticias que todos vosotros conocéis, de que España va a ser exportador, productor, etcétera. Bueno, pues como no nos pongamos manos a la obra dando una velocidad más de la que estamos teniendo ahora, yo creo que lo vamos a tener complicado. Complicado además, bueno, luego por la tarde sí que os haré una especie de resumen en la presentación de cuáles son las cosas que Europa tiene y cómo se traducen luego a nivel nacional, estamos revisando esa hoja de ruta. Sabéis que el Repower EU con la guerra pues ha potenciado todo y todavía es más complicado porque todavía vamos a aumentar mucho más esos objetivos. Entonces, yo lo comentábamos antes, ayer cuando estábamos varios de vosotros hablando, que al final es una época interesante, retadora. Yo creo que entre todos estamos definiendo cuál va a ser la transición energética del futuro y por lo tanto pues es como muy, no sé, pues a todos nos llama la atención. Oye, pues yo quiero participar. Pero sí que es cierto que necesitamos trabajar en conjunto, ¿no? Necesitamos trabajar todos juntos y ya no porque tengamos unos objetivos que yo, como os comentaba, son difíciles de cumplir, sino porque todos podemos aportar, ¿no? Al final cada uno en su pequeña parte de responsabilidad, pues todos tenemos que sumar y de alguna manera el avanzar. Yo simplemente por no usar mucho tiempo y que todos los demás también tenéis que opinar, solamente una apreciación. Realmente, aparte de sumar y avanzar un poco en conjunto, yo creo que tenemos que intentar de alguna forma plantear desarrollos tecnológicos para hacer esa transición en los cuales la administración sí que lógicamente tiene que dar un capital semilla, pero no estamos en la situación en la que el dinero de Europa nos va a pagar todos los proyectos. O sea, al final somos un país, ya os he dicho que soy políticamente incorrecto, en donde yo lo hago si me sale gratis, ¿no? Y yo creo que ese momento ya ha pasado, creo que hay que tener un compromiso de las empresas para hacer inversiones, que lo hay, hay muchas empresas que ya han empezado, y la administración tiene que estar pues para darles esa garantía de que no va a pasar lo que ha pasado hace tiempo con las fotovoltaicas, ¿no? Entonces, bueno, un poco de escepticismo a nivel del cumplimiento de los objetivos, pero bueno, yo creo que tenemos una oportunidad única, todas las transiciones han pasado por nuestro lado y esta yo creo que sí que deberíamos de ser capaces de subirnos al tren. Y lo voy a dejar aquí porque si no… Muy bien. ¿Llegó? Vale, muchas gracias Marcos y gracias también y me uno a las felicitaciones al Grupo Álava por el evento y por los 50 años y también gracias a Marcos por contar conmigo y con Tecnaria para esta mesa redonda. Vale, ¿dónde vemos a España y al hidrógeno dentro de cinco o diez años? Yo os he comentado… Cinco. Cinco. Pues a ver, la bola de… Para que sea fácil. Y ahora sí es complicado, ¿no? Porque si a mí me dicen hace un año dónde íbamos a estar, o sea, qué íbamos a estar aquí hoy hablando del hidrógeno, cómo ha cambiado todo, cómo está creciendo, cómo, digamos, está generando un boom, esperemos que no sea una burbuja en torno al hidrógeno, pues nadie se lo creería. Entonces, predecir cómo vamos a estar dentro de cinco años es complicado. Va a depender mucho, es decir, me motiva y me parece que es muy interesante, digamos, la motivación que se ve en la industria, es decir, en pocos momentos hemos visto a la industria tan involucrada hacia una nueva tecnología como es el hidrógeno, a tratar de buscar las aplicaciones y lograr esa descarbonización y esa transición energética. Está muy bien ver ese interés y también el apoyo que tenemos en estos momentos también por la parte de la Administración. ¿Nos gustaría que fuera más? Probablemente sí, pero bueno, aún así, creo que hay un buen apoyo tanto a nivel europeo como a nivel estatal, que es también muy interesante. Veremos qué pasa ahora, vienen elecciones en breve, veremos el cambio de gobierno o no, si esto afecta un poco a ese impulso y, digamos, a que no se desinfle como ha pasado en el pasado con otras tecnologías. Y luego, respecto a los usos del hidrógeno, yo soy un poco escéptico también respecto a la búsqueda, digamos, feroz que se está haciendo en estos momentos de nuevas aplicaciones para el hidrógeno. Creo que históricamente, digamos, el hidrógeno tiene muchísimas aplicaciones en el sector petroquímico, en el sector del amoníaco, fertilizantes y demás, y si solamente fuéramos capaces, digamos, de forma ambiciosa, en tratar de cubrir esas demandas que actualmente vienen con hidrógeno gris, convertirlas a hidrógeno verde, creo que ya sería, digamos, un gran logro y a partir de ahí, digamos, en este periodo, ir buscando nuevas aplicaciones donde seguir extendiendo el uso. Creo que igual aquí ahora me dicen lo contrario, pero bueno. Raúl te está mirando con malos ojos. Bueno, Raúl, un poco tú. Bueno, en primer lugar, bueno, agradecer a la organización por este evento y dar la enhorabuena a Grupo Álava por el 50 aniversario, que la verdad es que es un, digamos, un logro importante y, bueno, pone manifiesto, digamos, la trayectoria y la experiencia que tenéis en muchos sectores. A ver, en cuanto a las aplicaciones, retomando un poco lo que estaba comentando Íñigo, a ver, yo personalmente soy, vamos, suscribo totalmente sus palabras, quiero decir al final, el sector del hidrógeno existe, digamos, lo que ya está cogiendo más fuerza, mayor interés por parte de la industria o las administraciones, es el hidrógeno verde, el hidrógeno de origen renovable. Entonces, a corto plazo, cinco años, personalmente opino que, digamos, las aplicaciones donde van a tener más éxito son las, digamos, los sectores en los que actualmente ya existe una demanda de hidrógeno y un consumo. Es decir, los procesos industriales, la industria química, fertilizantes, metalurgia, alimentación, todos estos sectores están empleando actualmente hidrógeno. El problema es que es de, digamos, hidrógeno gris, ¿no?, de origen fósil y el objetivo en estos sectores es reemplazar, sustituir ese hidrógeno fósil por un hidrógeno de origen renovable y ese es el reto al final. Conseguir un precio competitivo y, como ya sabemos, pues España tiene el potencial de, a través de las renovables, conseguir un precio de electricidad mucho más competitivo respecto a otros países. En más a largo plazo, que es lo que pensamos desde Diversa y Grupo Alonso, que hay unos sectores, como es el sector de la movilidad, que, bueno, como Marcos comentó ayer en su intervención, pues tiene mucha influencia en lo que son las emisiones contaminantes de gases de feinturinvernadero, óxidos de nitrógeno, en fin, tiene un gran impacto medioambiental. Y en estos sectores, actualmente es cierto que no existe una necesidad, pero, digamos, debe de haber la intención y el compromiso de buscar alternativas a lo que son los combustibles fósiles y ahí, en ciertos sectores de la movilidad, pues puede ser el transporte pesado, tema del transporte marítimo, el aéreo, sí que el hidrógeno, ya sea en su forma pura, como gas, o a través de su forma licuada, o a través de, también, pues portadores, lo que llaman los famosos carrios de hidrógeno, amonía, cometanol, o incluso los combustibles sintéticos, creo que tienen mucha aplicación y realmente se pueden convertir en una alternativa real, pero, pues, tenemos ese doble reto, ¿no? Crear tanto lo que es la infraestructura como adquirir, digamos, los vehículos, las aplicaciones dentro de la movilidad. Y es lo que, pues, desgraciadamente va a llevar más tiempo. Muy bien. Alejandro. Bueno, pues, lo primero, buenos días y muchas gracias por contar con nosotros para esta mesa de rodonda y felicidades, me sumo a las felicitaciones a la Grupo Alaba por los 50 años. Yo, si quieres, te cuento un poquito cómo veo más la parte comercial. Mis compañeros de mesa yo creo que han explicado muy bien cómo ven el mercado de cinco años. Yo creo que, sobre todo, estamos viendo una transformación, ¿no? De cómo, de los procesos, nosotros estamos viendo de cómo los procesos de compra que estamos sufriendo, pues, están transformando en estos procesos, digamos, con componente tecnológica. Necesitamos mucho expertise y una base importante para poder ayudar a nuestros clientes a integrar, en este caso, nuestros compresores. Vale, y vemos, pues, eso, mucha demanda de esa información que tenemos que transmitirles y que tenemos que apoyarles en temas, por ejemplo, de OPEX, de mantenimiento, de cómo integrar, porque nosotros somos solo una parte de la cadena, digamos, que se necesita cuando estás generando hidrógeno. Y, bueno, ahí sí que necesitamos mucho apoyo. Nosotros veníamos de un lenguaje completamente distinto, tú lo has comentado, de industria alimentaria, hablar de PHs, ensayos de validación, etcétera. Y, bueno, pues, ahora los equipos, en nuestro caso, también comerciales y técnicos, tienen que cambiar y transformarse y empezar a hablar, pues, de otros temas, de áreas clasificadas, de un tipo de instrumentación muy específica, de procesos de integración con otros equipos, con electrolizadores, etcétera. Y, bueno, ahí sí que vemos también un reto importante y en cinco años, pues, vamos a necesitar también, pues, mucho desarrollo, no solo de gente que se dedica a hacer bienes de equipo o partes de la cadena de valor, sino también, pues, de colaboraciones, pues, con empresas como Tecnalia, el Centro Nacional de Hidrógeno o empresas que están empezando a hacer proyectos como Diversia. Muy bien. Pues, ahora que os he hecho una pregunta un poco genérica, ¿no?, un poco como veis la perspectiva, he preparado una pregunta para cada uno, un poquito más específica, porque aquí tenemos empresas de componentes, empresas que desarrollan proyectos, digamos, de usuario final y centros de investigación de diferente índole. Me gustaría empezar contigo, Emilio, un poco planteándole que, que al final la función o el objetivo de un centro tecnológico más bien es generar un conocimiento en la sociedad que luego se transmite y no solo conocimiento, sino formar a personas y técnicos excelentes que luego transmites a la sociedad. Y eso no siempre se hace correctamente y más en el mundo del hidrógeno actual, que parece que todo es correr un poco. Me gustaría preguntar de cómo lo estáis viendo en el Centro Nacional del Hidrógeno, que es el de referencia, que es el más, el que más afectado debería estar por esto. Si crees que se está haciendo ordenada correctamente, si crees que está habiendo una demanda y una transmisión de conocimientos de personas ordenada, etcétera. Bueno, a ver, es buena la pregunta porque al final, bueno, nosotros en los últimos tres años hemos perdido casi 28 personas. Digo perdido porque no es perdido, sino que evidentemente pues cuando las empresas necesitan recursos, ¿a dónde van? Pues vienen a nosotros, vienen a Tecnalia, vienen a la Fundación de Hidrógeno Aragón, vienen a algunas otras entidades de la Administración tipo CSIC, Ciemar, que también tienen algunas líneas que tienen desarrollo. Entonces, bueno, por un lado, evidentemente te quedas huérfano porque evidentemente, o sea, es muy complicado el encontrar esos perfiles para poder luego capacitarlos y formarlos en ese año y medio, dos años, hasta que realmente apoyan un valor. Pero bueno, como bien decías tú, realmente hay que asumirlo, es una función que tenemos que hacer. Al final, es una de las formas que tenemos de que el sector industrial pues se capacite y pueda tener esa capacidad para poder avanzar y moverse en el futuro y bueno, yo le doy la vuelta a la tortilla. Entonces, en vez de estar mosqueado y cabreado porque al final te dejan huérfano, pues al final lo veo como que es una posible colaboración futura porque esas personas van a determinadas empresas y esas empresas van a desarrollar proyectos de hidrógeno y más o menos, cuando necesiten, no tengan alguna necesidad, pues al final van a acudir y vamos a tener esa posibilidad de tener posibles proyectos de su contratación o posibles desarrollos de algunas de las líneas. Creo que, como sociedad, y acabo ya porque si no, no tenemos tiempo, tenemos un caballo de batalla en lo que es la capacitación de las personas. Casi todos vosotros seguro que habéis oído de que se están haciendo un montón de cursos, pero cursos de alto nivel y lo que tenemos que trabajar mucho es en la parte de lo que aquí llamamos la formación profesional. Realmente, la gente que va a estar haciendo las manos de los procesos y tal, no existen y hay que capacitarlos y hay que formarlos y ahí vamos a tener un hueco importante. Vamos a tener gente brillante o menos brillante pero que realmente estén capacitados con formaciones de altas capacidades tipo grados, ingenierías, etcétera, y lo que nos va a faltar es mano de obra cualificada. Yo lo dejo aquí porque si no… Tranquilo. Bueno, pues pasamos un poco del centro nacional que es de hidrógeno, bueno, que es un centro específico de hidrógeno y que está viviendo esa transferencia tecnológica a un centro como Tecnalia que sois mil o mil quinientas personas, mil quinientas personas con una diversidad de áreas muy bestia. Entonces, me preguntaba un poco más en cómo se quiere posicionar Tecnalia que es un centro multisectorial dentro del hidrógeno, qué valores queréis aportar y qué posición queréis tener con respecto a las empresas sin un centro tan genérico. Vale, yo en primer lugar indicar que yo vengo dentro de Tecnalia de la parte de la parte que nos dedicamos más a la investigación en temas de generación de hidrógeno, aunque también luego tenemos otros equipos muy potentes en automoción, en procesos industriales, etc., lo que digamos serían usos finales. Entonces, nosotros posicionarnos, pues nosotros queremos convertirnos y aspiramos a ser el partner sociotecnológico de toda la empresa, toda aquella empresa que quiera meterse o ejecutar proyectos en hidrógeno. Tenemos más de 20 años de experiencia trabajando con hidrógeno, incluso cuando nadie hablaba de hidrógeno creo que quedábamos cuatro gatos, dos por el Centro Nacional, otros dos por la Fundación y algo por Tecnalia. Creo que se conoce todo el mundo ya. Y entonces, bueno, pues tenemos ese conocimiento, ese know-how que digamos que el objetivo es transferirlo. Aparte, pues estamos también, tratamos de posicionarnos en asociaciones a nivel estatal como a nivel europeo para tener también, digamos, esa primera visión y poder contribuir al desarrollo de políticas y procesos de certificación que van a ser también básicos para que todo esto siga adelante. Y luego, pues bueno, pues trabajamos en dos direcciones. Por un lado, en desarrollar tecnología y digamos nuevos procesos, nuevos materiales, en nuestro caso para la generación de hidrógeno y también en dar soporte y en crear infraestructuras de caracterización y herramientas pues que sirvan de dimensionamiento y de ayuda, digamos, a todos estos proyectos que podéis estar desarrollando con este know-how para que a las empresas les resulte más fácil y puedan tener ese servicio que muchas veces es complicado tenerlo dentro de la casa. Muy bien, muchas gracias, Inigo. Bueno, pues ahora pasamos ya de la parte a mi derecha centros tecnológicos y a mi, tengo empresas, entonces partamos a la parte un poco de Grupo Alonso, de diversia, de promoción de proyectos. Estáis dentro de un grupo logístico, el más grande de los más grandes de España con cientos o miles de camiones, entonces me gustaría saber un poco, ¿estáis planteando descarbonizaros? Hay diferentes opciones, diferentes tecnologías, camiones eléctricos, camiones de gas natural, bla, bla, bla. ¿Cuál es vuestro posicionamiento? ¿Por qué elegís unas tecnologías y no otras? ¿Por qué elegís hidrógeno donde lo elegís? ¿Y cómo veis los números de rentabilidad? Si creéis que eso lo vais a hacer simplemente si lo hacéis por descarbonizar, estáis haciéndolo también porque hay cierta rentabilidad. Un poquito... Sí. A ver, nosotros, digamos, diversa dentro de Grupo Alonso es, digamos, la división especializada en energías renovables y, digamos, Grupo Alonso le encargó la responsabilidad de buscar distintas estrategias para descarbonizar el servicio logístico, ¿no? Más a corto plazo todo lo que es el transporte terrestre de mercancías y más a largo plazo el transporte marítimo. Entonces, en el transporte pesado de mercancías nosotros nos dedicamos sobre todo a la larga distancia. Entonces, en este sector dentro de la movilidad es donde creemos que el hidrógeno tiene más sentido. Es evidente que en el transporte urbano de vehículos ligeros, tema de autobuses, aquí sí que las alternativas eléctricas pues pueden cumplir los requerimientos pero en el transporte de larga distancia sobre todo lo que marca es la densidad energética, ¿no? Al final, si queremos apostar, si apostáramos por las baterías, estaríamos añadiendo una carga extra al vehículo que haría que al final hay una limitación a nivel europeo sobre la masa máxima admisible de cada vehículo y estaríamos limitando la cantidad de mercancía que podemos transportar. Además, luego tenemos también el problema de los tiempos de recarga. Evidentemente, las baterías necesitáramos, si pensáramos en ampliar una gran flota de vehículos eléctricos, camiones eléctricos, necesitaríamos mucha potencia eléctrica, varias estaciones y además mucho tiempo, ¿no? Cargar durante toda la noche para poder operar. Entonces, queremos tratar de replicar la operativa actual con los vehículos diésel. Entonces, en cuanto a tecnologías de descarbonización de hidrógeno, pues yo creo que hay dos bastante diferenciadas. Por un lado, tenemos la movilidad eléctrica, ¿no? con pila de combustible. Aquí, digamos que las barreras que vemos, primero, es que tú vas a cualquier fabricante top, ¿no? Que todos conocemos de primer nivel y no tienen un compromiso o no son capaces, ¿no?, de comprometerse a un número X de unidades ni en precio ni en plazos. Entonces, todo eso provoca que al final tengas que buscar alternativas de movilidad propulsada con hidrógeno y es ahí donde yo creo que se enmarcan los motores de combustión con los sistemas dual fuel, ¿no? Que es una mezcla de diésel-hidrógeno que, si bien es cierto, no consigues descarbonizar por completo el servicio logístico, pues ya vas poco a poco desplazando ese combustible fósil y además te permite aprovechar, digamos, los vehículos diésel que tienes actualmente en propiedad, ¿no? Y sigues pudiendo amortizar y sacar rentabilidad de un vehículo en el cual, pues, has inmovilizado una inversión bastante importante. En cuanto a la pregunta de la rentabilidad, pues, depende. Es decir, vehículos, pila de combustible, pues, lo que estamos viendo es que de las pocas unidades que hay que se adapten al tipo de vehículo que nosotros solemos operar, que son las cabezas tractoras, estamos hablando de un precio cuatro o incluso cinco veces superior al homólogo diésel. Entonces, eso hace inviable prácticamente la apuesta por este tipo de vehículos, al menos a corto plazo. ¿Qué ocurre con las soluciones dual fuel? Pues, que básicamente es desarrollar una ingeniería, tiene un coste de homologación, que es la gran incógnita en esta tecnología, pero que el precio puede suponer un 50% respecto al homólogo diésel, ¿no? Entonces, al final, es una cuestión de a qué coste eres tú capaz de ofrecer ese servicio logístico a tus clientes y todo ello al final va a ir ligado sobre todo con la rentabilidad. Más que la tecnología en sí, es tener esa certeza de que el cliente final va a estar dispuesto a asumir un cierto sobrecoste y es para ello creo que las ayudas que comentaba un poco Emilio tienen un poco que ir, no tanto penalizar el consumo diésel, sino tratar sobre todo de incentivar el consumo de hidrógeno. Muy bien. Muchas gracias, Raúl. Bueno, pues por último y sorprendentemente vamos bien de tiempo, os lo quiero agradecer porque contra todo pronóstico más de una mesa redonda de cuatro personas en 25 minutos. Quería, bueno, muchos igual no conocéis Hiperbaric y Hiperbaric es una empresa que se ha dedicado tradicionalmente al tratamiento alimentario con presión, o sea, digamos que, pero déjeme si me equivoco, pero las bacterias también mueren por presión y entonces no adhieres químicos a la comida, entonces, bueno, ese es el proceso principal que trabaja Hiperbaric y la histórica de Hiperbaric, someten a presión a los alimentos, hacen máquinas que someten a presión a los alimentos y las inertizan o las conservan, así, ¿no? Entonces, parten de ese sector y aprovechan su tecnología y su experiencia en compresión y en alta presión para el sector del hidrógeno. Me preguntaba un poco por comparativa de sectores, al final, ¿vendéis compresores o sistemas de compresión para el sector alimentario y para un sector nuevo que es el sector del hidrógeno? Entonces, me gustaría conocer un poco si los procesos de venta, tú que además eres responsable de venta, son similares. ¿Qué diferencias ves a nivel técnico? ¿Las ofertas en un sector tan joven como el del hidrógeno vienen más o menos específicas, más o menos preparadas? ¿La relación con el cliente de qué forma es? Vale, sí, os cuento un poquito. Nosotros siempre decimos que somos corredores de maratones porque en cualquier proceso con una innovación técnica, nosotros lo que llevábamos haciendo, esta pasteurización que comentabas por alta presión, no es algo al uso que se llevaba haciendo durante muchos años, llevaban 20 años las empresas haciéndolo. Entonces, sí que son procesos de venta muy largos y en compresores era un poco lo que os contaba antes, también estamos viendo ese tiempo largo a la hora de estos procesos, porque hay muchas cosas que explicar y muchas cosas que integrar. Sí que es cierto que estamos viendo requisiciones de oferta muy básicas para proyectos, presentarse en proyectos, etcétera, que básicamente son poner piezas de Lego, pero esas piezas de Lego tú bien sabrás que luego no son tan fáciles de congeniar unas con otras. Pero sí que vemos que en nuestro país, porque al final tenemos que vender nuestros equipos por todo el mundo, en hidrógeno, por ahora solo en Europa, sí que vamos por varias ferias y sí que tenemos este feeling de que aquí en España hay un conocimiento bastante amplio, porque tenemos consultores, centros tecnológicos, empresas del sector de la energía que a todos nos vienen a la cabeza que ya han hecho proyectos de hidrógeno que están funcionando y tenemos ese buen feeling de que aquí en España se pueden hacer las cosas bien. Sí que creo que vamos un poco retrasados en proyectos, por ejemplo, más de movilidad, pero que hay empresas que están apostando muy fuerte por ello y que, lo ha dicho Emilio, necesitamos mejorar el tema formativo. Nosotros, la suerte que tenemos es que tenemos un equipo de ingenieros muy amplio que ha desarrollado otras tecnologías como la que comentaba Marcos y ahora hace un par de años el tema de los compresores de hidrógeno, pero sí que eso también tenemos que poner el foco, porque va a ser muy importante de cara al futuro que estos proyectos salgan adelante. Aunque ya digo que soy positivo y creo que muchas de las consultas que nos llegan, aunque hay muchas básicas por supuesto, creo que ya tienen un componente digamos detrás de gente que sabe bastante. Muy bien, pues oye, hasta nos sobra tiempo para que podáis hacer preguntas, no a mí, a ellos por favor. y nada, tenemos por aquí a Iago que levanta la mano. ¿Tenemos micrófono? ¿Tenemos micrófono? Sí, por favor. Me dejé la voz ayer. De hablar mucho, no de las copas. No sé a qué hora, no sé a qué hora. Bueno, primero, quería precisamente agradeceros que hayáis abierto el día hoy, un día complicado después del día intenso de ayer. No era fácil abrir hoy y quería daros las gracias en nombre del Grupo Alabar por estar aquí también. Mi pregunta es, yo creo que hacer un poco una reflexión, yo creo que por primera vez en muchos años quizás hemos, España como país, empieza en un tema tecnológico, industrial, etcétera, investigación, como mínimo en la misma posición de salida que el resto de países, como mínimo. Quizás incluso podríamos decir que por circunstancias como el tema renovables, etcétera, en una situación ventajosa puede ser. Creo que esto a nivel tecnológico quizás no se ha dado antes, o sea, es una situación en la que por primera vez España, pues como digo, puede mirar de tú a tú al resto de países. Creo que no es una moda el hidrógeno, ya no es una moda, independientemente de los gobiernos, yo creo que todos como sociedad, como país, debemos intentar que tecnológicamente, industrialmente, científicamente, no dependamos del gobierno de turno. Y mi pregunta es un poco hacia, por un lado, por la parte científica de investigación, ¿dónde estamos destacando? O sea, ¿qué líneas de investigación podemos decir que son punteras con respecto a Europa o al mundo? Y desde el punto de vista empresarial lo mismo, ¿dónde están destacando las empresas españolas a nivel hidrógeno? Gracias. ¿Quién quiere responder? ¿Por los centros tecnológicos uno de los dos? A ver, a nivel, digamos, de centro tecnológico y de desarrollo de materiales para la generación de hidrógeno, yo creo que España es pionero en infraestructuras. Es decir, la cantidad de equipos en el centro nacional, yo creo que de las primeras hidrogeneras a nivel mundial, diríamos, en Tecnalia tenemos equipos para testear stacks de electrólisis, ETC, que a fecha de hoy no vemos que otros centros tecnológicos a nivel europeo los tengan. Entonces, tener esa capacidad ya en nuestra casa, en nuestro país, para poder, digamos, llevar esos desarrollos que van, digamos, desde el átomo, desde la molécula en un material hasta que lo ponemos en un electrolizador para el grupo Alonso, digamos, pues creo que, como bien indicas, estamos muy bien posicionados. Y luego también en el desarrollo de propia tecnología, es decir, ahora mismo se oye Alcalino, IPEM, por lo menos desde Tecnalia estamos apostando por lo que creemos que va a ser la siguiente generación, que es la aniónica, que es una combinación entre Alcalino y IPEM y desde el Centro Nacional por el SOIC de alta temperatura. Digamos que son dos tecnologías que a fecha de hoy no están, digamos, a nivel comercial, pero que creemos y que estamos muy bien posicionados en ambas tecnologías, digamos, para poder suministrar a la industria dentro de cinco o diez años esta tecnología, digamos, ya madura. ¿Quieres responder por empresa, alguno de los dos? Yo si quieres contesto brevemente, gracias por la pregunta. Donde estamos viendo sobre todo el sector empresarial, los proyectos son más, lo decía Ñigo, aquellos donde es fácil descarbonizar, ¿vale? Ahí ya digamos que sí que hay más proyectos. Hablo de nuestro país, ¿eh? Porque el sector de la infraestructura, si bien es cierto que España es un, no hay más que hablar de las grandes empresas de este país que están en ese sector. en ese tema de infraestructura de la movilidad todavía estamos un poco retrasados, ¿vale? Ahí no partimos de cero, ahí yo creo que vamos unos pedlaños por debajo, ¿vale? Pero en muchos de otros sectores, por ejemplo, en generación ya eléctrica, solar o eólica, estamos por delante y en aquellos procesos de descarbonización utilizando hidrógeno ya tenemos, o ya hay proyectos y yo creo que ahí estamos quizá un poquito más adelantados, ¿vale? Nos han quitado el clono pero sí hay tiempo para más preguntas, ¿sí, no? Sí. ¿Alguna pregunta más que alguna? Juan. Juan, ahí viene el tema. Bueno, que responda quien quiera. Porque creo que desde la generación o desde las energías renovables oímos mucho todos lo importante que es que existan que existan no sé cuántos valles del hidrógeno que estén toda la cadena de valor desde los casos de uso para realmente todavía, creo, aparte de la descarbonización, ¿qué vamos a hacer cuando llegue el hidrógeno? Aquí por aquí está Joseba Ortega, por ejemplo, que está del parque del País Vasco, que algo sabe de valles de hidrógeno, creo. Y entonces, ¿cómo veis realmente el país posicionado en cuanto a valles del hidrógeno? Porque Hiperbaric creo que también estáis en el valle del hidrógeno de Castileo, ¿no? De Burgo. De Burgo, sí. Estamos intentando apoyar ahí. ¿Cuántos realmente esos, porque me imagino que tienen que ver mucho con fondos, eso, ¿cuándo será la realización y qué tipo de empresas están participando en esto? Bueno, yo si queréis, por no repetirnos... Si puedes complementar la pregunta explicando que es un valle del hidrógeno para la gente. Sí, bueno, de hecho, iba un poco por ahí, ¿no? Es decir, realmente el gran reto que nosotros tenemos y de hecho lo has apuntado tú es el tema de los costes, ¿vale? Entonces, para reducir... O sea, lo mismo que hace 20 años estaba la fotovoltaica, pues eso es un poco la misma evolución que debería de tener el tema del hidrógeno en mayor o menor medida en función del apoyo y del interés, como bien decías tú en la pregunta, para que realmente España pues estemos posicionados como salen las noticias, ¿no? Luego ya veremos a ver la velocidad y todos los apoyos. Entonces, la economía de escala se consigue a través de lo que se llaman los proyectos integrales, que es un valle de hidrógeno, ¿no? El valle de hidrógeno no es otra cosa que cubrir toda la canada de valor desde lo que es la generación, incluyendo la parte fotovoltaica de energía renovable para producir hidrógeno y para consumir, transportar y consumir ese hidrógeno. Lo más lógico es hacerlo a nivel local. O sea, aquí es justo lo contrario en otros sectores. Empiezas en la parte alta y vas bajando. Aquí es, empiezas en la parte local, generas ese ecosistema local, generas el hidrógeno en la zona en donde lo vas a consumir para reducir esos costes, das la posibilidad que las empresas que forman o ejecutan, digamos, un poco esos equipos generen esas economías de escala, reduces los costes y empiezas a generar esa necesidad. Y eso es un poco la forma, digamos, más sensata de poder aproximarse. No lo hacemos nosotros solos, que quizá a lo mejor dirán, bueno, los españoles, no, no, los alemanes, los holandeses, los Estados Unidos, todo el mundo está de alguna manera avanzando en esa misma línea como primer objetivo para llegar a esa economía de escala. Entonces, luego, posteriormente, ¿qué existirá? Pues una vez que tú ya tienes, por ejemplo, una hidrogenera en una zona, pues tú ya luego, después puedes empezar, por ejemplo, nosotros como usuarios a comprar un vehículo ligero porque tengo un sitio al que ir a cargar. Realmente no justifica el que alguien ponga una hidrogenera por los vehículos ligeros, lo justifica por meterte dentro esa hidrogenera de un valle de hidrógeno que va a atacar la movilidad y la movilidad en todos sus sentidos, ¿vale? O sea, fundamentalmente, tecnología de vehículos pesados y que luego ya, posteriormente, llegará, ¿no? Y aquí, bueno, lo has comentado, evidentemente, en Burgos, nosotros en Puerto ya no estamos trabajando en otro, el País Vasco, el Cataluña, o sea, hay muchos valles y la idea es esa, la idea es surgir, digamos un poco, para recibir ese apoyo de la administración y que, entre todos, vayamos avanzando en generar esas economías de escala. No sé si te he contestado. Muy bien, pues creo que ya estamos en tiempo y quería cerrar un poco esto agradeciendo al Grupo a la forma de esta mesa porque, digamos, la gente del hidrogeno está muy acostumbrada a ir a foros en los que hablamos de lo nuestro y creo que empieza a ser un momento en el que haya foros de otras temáticas en los que vengamos aquí y os agradezco por haber venido a un foro muy diferente a los que solemos estar acostumbrados y a vosotros por venir a vernos. Gracias. Gracias.